A continuación vamos a hablar de la próxima gala de los premios de Best 2021, donde Messi va a ser, como no, uno de los grandes protagonistas. Veremos quién lleva más galardones, Messi o Cristiano Ronaldo, y un dato estremecedor de la Liga, tras la salida del crack argentino de la Liga Española. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi, y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia, y en concreto vamos a hablar de ese nuevo duelo entre Messi y Lewandowski, tras el último Balón de Oro. Se denomina Dios a un ser sobrenatural que se considera superior al resto y al que se le rinde culto. Si trasladásemos esta definición al mundo del fútbol, Messi podría encajar a la perfección en estas palabras. Sin embargo, el tiempo ha ido desarrollando a nuevas figuras, y con el debido permiso de los Haaland, Mbappé, Cristiano o Neymar, Lewandowski está muy cerca del argentino, por lo menos en este pasado 2021. Y es que una vez más, la gala de los premios FIFA The Best, a los mejores de 2021, volverá a enfrentar a estos dos futbolistas espectaculares, por un galardón individual. El tercero en discordia es Mohamed Salah, que no es el favorito, pero que nadie duda de su calidad asombrosa. Messi le ganó la partida en la pasada edición del Balón de Oro, donde el rosarino consiguió su séptima pelota dorada, pero si en algún sitio, responde Lewandowski, es en el campo, y los números no mienten, el polaco acaba de lograr un registro estratosférico, alcanzó los 300 goles en la Bundesliga. Además, el 9 cuenta con unas rachas goleadoras campaña tras campaña fascinantes, nada más y nada menos que 11 campañas consecutivas superando la barrera de los 10 tantos, y 7 seguidas haciendo 20 o más dianas, un auténtico devorador del área, al que los años no parecen afectarle, sino más bien lo contrario. Lewandowski buscará revalidar el premio logrado en 2020, y sacarse por fin esa espina de no ser galardonado, en una de las mejores campañas de su carrera deportiva, como fue la anterior. Lewandowski sumó 59 partidos en el pasado 2021, en los que anotó 69 goles, y Kastia alcanzó los 5.000 minutos de juego. En el otro lado de este particular ring está Leo Messi, el argentino no parece estar en su mejor momento de forma, ni tampoco vive sus mejores días en el PSG, sin embargo, los registros del 30 lo siguen coronando como el mejor de la historia de este deporte, además llega con la moral por las nubes, tras la consecución de su séptimo balón de oro, que lo elevó a la cima de este histórico premio, la Copa América con Argentina, y la Copa del Rey con el Barcelona, fueron sus títulos a nivel colectivo, han sido en total 61 partidos, los que ha jugado Messi en este 2021, que acaba de terminar 61 encuentros, en los que ha marcado 43 goles, y ha dado 17 asistencias, una vez más, la votación estará reñidísima, y gane quien gane, lo hará con todo mérito, una auténtica maravilla, poder disfrutar de dos futbolistas del nivel, y la calidad de Leo y Lewandowski, veremos si en este galardón, se tienen en cuenta los títulos a nivel colectivo, que encumbrarían a Messi, por tanto así se presenta el próximo de Best, pero vamos a ver hasta ahora, quien ha ganado más trofeos de Best, si Leo Messi o Cristiano Ronaldo, los premios de Best están al caer, el galardón separado ya nuevamente del balón de oro, está a la espera de ver quien lo recibe, este presente curso, con Lewandowski, Messi y Salah como candidatos a ser según FIFA, el mejor jugador del año futbolístico, un premio que podría servir, si es que finalmente lo gana, para que Messi empate con Cristiano Ronaldo, como jugador con más entorchados, de la historia del premio, el portugués, actual jugador del Manchester United, consiguió llevarse el de Best, los años 2016 y 2017, cuando era jugador de Real Madrid, aupado por las dos Champions League, que conquistó el equipo merengue, dirigido entonces por Zinedine Zidane, en el caso de Messi, el argentino lo logró en 2019, hace tres años, cuando seguía siendo jugador, del FC Barcelona, es un 2 a 1 para Cristiano, que sería un 3 a 2, si tomamos en cuenta, la nomenclatura previa, del premio, antes de ser de Best, y de unirse brevemente, al Balón de Oro, conocido como FIFA World Player, Cristiano conquistó, el de 2008, y Leo Messi, el de 2009, teniendo en cuenta dicho galardón, Ronaldo estaría empatado, a tres trofeos, con otros tres futbolistas, son Marco Van Basten, que lo ganó, en 1988, 89 y 92, Ronaldo Nazario, 96, 97 y 2002, y Zinedine Zidane, 1998, 2000 y 2003, seguimos hablando del argentino, y es que desde que se ha ido, de la liga española, los goles de falta, escasean, en el torneo español, las jugadas a balón parado, siempre han contado, con ese tinte táctico, que no siempre gusta, a todos los públicos, pero las faltas directas, tienen su regusto especial, una forma de convertir goles, que no está al alcance de todos, durante los últimos años en Europa, y principalmente en España, Messi ha sido el más temido, en este aspecto, y su marcha ya se hace notar, en las estadísticas, también en este casillero, viso que el pro confirma, ese dominio de Messi, en los libres directos, durante las últimas temporadas, y va más allá, localiza que, desde su marcha, es un registro, que ha caído en picado, desde la liga, ya casi no se ven goles de falta, no solo se ha perdido su nombre, en la cabeza de la clasificación, de los máximos goleadores, de faltas esta temporada, sino que el número total de faltas, que han terminado en gol, ha bajado notablemente, para entender el impacto, que ha tenido Leo Messi, en las faltas directas, atendemos al ranking, desde la temporada 17-18, entre los equipos, de las cinco grandes ligas, y todas sus competiciones, nadie ha marcado más goles, que el argentino 23, de esta forma, en las cinco últimas campañas, de hecho el único, que entra en los dobles dígitos, junto a él, es James Ward-Prowse, con 12, a partir de ahí, en siete aparecen, Neymar, Erich Bardini, Nabil Zekir, Milinkovic-Savic, Florent Molet, y Alexander Koladov, sin embargo, donde se ha notado, esa falta de incidencia, del argentino, ha sido en la liga, se podía deducir al ver, que el 10 había liderado, todas las tablas, de goleadores, de falta directa, desde la temporada 17-18, en el citado curso, acabó con seis dianas, las mismas, que en la temporada 18-19, también en la liga, en la 19-20, bajó algo más el ritmo, y se quedó en cinco, en su última campaña, en el Barça, la 20-21, firmó tres goles, de falta directa, en la liga, desde esa temporada, 17-18, Messi es el futbolista, que más goles, ha materializado, en tiros libres, en la liga española, con 20, y es que aquí podéis ver, precisamente, esta clasificación, liderada por Messi, a día de hoy, con 20 goles, seguido ya, muy de lejos, por el segundo clasificado, Vardy con seis goles, Dani Parejo con cinco, al igual, que ya guaspas, nos gustaría saber, vuestra opinión, al respecto, de cualquiera de estas noticias, y que por favor, nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo, nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis, al canal, para seguir viendo, todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos, este vídeo, más que interesante, para que sigáis, disfrutando, de todas las noticias, del fútbol, hasta la próxima,